Hola amigos, es un vídeo de dos vlogs de dos viejos. Ahorita ya es de noche, voy a agarrar. Estamos en un vídeo para el canal, en el vídeo de la historia, y en el vídeo de la grabación, y le aplastará y le aplastará a todos los chiles. Esto es por el día, así. Pues mañana, creo que mañana va a haber... ¿o soles? ¿o soles? Y en la tarde... Ceviche. Ceviche. Y pues nos vamos a reunir todos los chicos, y vamos a jugar. Y pues... Así que mañana seguimos. Así que mañana seguimos. Y pues ya con ceviche. Y ya con ceviche. Y ya con ceviche. para ella mi prima también está grabando un video para su canal diles como quien es el ya les dije que tienes un video quiere decir que al resto vamos a jugar fútbol y andamos con tenis yo ya le dije que andábamos con tenis y chorkis mi prima pues andamos con la ruta de vida esto es la niña más rata del mundo y aquí se le van a hacer el círculo se me da tu exceso ¿por qué no trajiste el cajito? ¿por qué no trajiste el cajito? ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Ya se van a visitar! Tiene también un canal de YouTube y ya hizo... ¡Haceré! ¡Haceré! ¡Vamos conmigo! ¡Oye! ¡Pero lo que hago! ¡Estoy lo que pasa! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!